Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada. Hoy vamos a estar estudiando... Vamos a estar estudiando acerca de las fábulas y las parábolas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas. Fábulas y parábolas. Ok, tenemos que la fábula es una composición literaria en verso o en prosa que tiene la función de darnos una enseñanza moral. Es un relato breve, ficticio, en la que los personajes son animales o cosas inanimadas. Ok, pero que su finalidad es instruir a través de una enseñanza que se deduce de los hechos que se están narrando. Usualmente la llamamos moraleja. Suelen ser cortos, es decir, breves, con pocos personajes y presenta hechos inverosibles. En algunas fábulas el final pareciera más bien como una sentencia. Por eso es que a veces se dice que termina con una sentencia o a veces se dice que termina con una moraleja. Y es que parecía, es la misma cosa, lo único, hay una diferencia muy mínima. Es como que cuando es una sentencia, es la misma moraleja pero un poquito jocosa. Cuando ya decimos moraleja, entonces ya es como más serio, ¿no? La lección. Entonces, en cambio, la parábola es una composición narrativa en sentido figurado que por analogía o semejanza nos da una enseñanza relativa a un tema que no está explícito. Por eso Jesucristo cuando hablaba en parábolas para que sus discípulos, los doce apóstoles pudieran entender, él tenía que explicar la parábola después porque no la podían comprender. Por tanto, es una narrativa ficticia que alude a casos que pudieran ocurrir, pudieran ocurrir de forma natural, pero que en el fondo se refiere a asuntos morales y espirituales. Sus características son que aparecen escritas en prosas, que relatan hechos de la vida cotidiana, que algunos son cortos, otros son largos, no como las fábulas siempre son corticas, breves. Las parábolas pueden ser corticas, pero también pueden ser un poquito más largas. Y los personajes de las parábolas siempre son humanos, mientras que los personajes de las fábulas son animales o objetos inanimados. En el caso de las parábolas, su narrativa trata de hechos legendarios, imaginarios, aunque siempre ligados a la realidad, y son hechos verosímiles, no como las fábulas que son inverosímiles. En las parábolas conocemos más, hay muchas fábulas, muchos escritores se han dedicado a escribir fábulas, que las vamos a estar estudiando algunas de ellas más adelante. Las parábolas que más conocemos son las palabras de Jesús en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia. Vamos a hablar un poquito de la semejanza y la diferencia entre la parábola y fábula. Muchos confunden, creen que es lo mismo, pero no. La semejanza, ambas fábulas y parábolas hacen uso de metáforas. Ambas deducen una enseñanza moral o espiritual. Ambas se escriben en prosa, ambas pertenecen a la literatura folclórica, y ambas están ligadas a la tradición oral. Esas son cosas que se hacían oralmente, después se quedan registradas, escritas, pero solamente es de la tradición oral. Ahora, la diferencia entre una y otra, las fábulas siempre son cortas, como ya dije, las palabras algunas son cortas, otras son largas, las fábulas son inverosímiles, pero las parábolas no, las parábolas sí son verosímiles, las fábulas usan figuras retóricas, las parábolas no, las fábulas son fantásticas, no reales, las parábolas son hechos que están conectados con la realidad, si bien no son reales, están conectados con la realidad, cosas que pudieran de verdad pasar. En fin, una parábola es una de las formas más simples de la narrativa. Se presenta el ambiente, se describe una acción dentro de ese ambiente, y se presenta un resultado o un dilema moral o espiritual. Una lección con que puede tener consecuencias. Puede ser también una conexión de la ley de causa y efecto, es decir, de una de las leyes universales. Una parábola es una historia probable y realista. La fábula, por otro lado, narra una acción simple que tiene una intención didáctica de carácter ético y universal. Entonces, en las próximas clases vamos a estar estudiando las fábulas, algunas fábulas y algunas parábolas. Estas son importantes, especialmente para los niños, las fábulas son muy importantes para los niños, las parábolas ya son un poquito más complejas. Y lo pueden entender más jovencitos, pero son más complejas, hay que explicarlas bien. Las fábulas sí son fáciles de entender y son buenas para los niños, para educar a los niños, para enseñarles comportamientos morales, comportamientos espirituales, comportamientos que deben aprender ellos desde chicos. Y también son buenos para los adultos que nunca se lo aprendieron, porque son leyes, son moralejas, cosas que si tú aprendes esto, no te va a pasar esto. Estamos hablando de la ley de causa y efecto. Si aprendes esto, no te va a pasar esto. Si sabes esto, esto no pasa. Si haces esto, esto es lo que va a pasar. Así que te puede decir una cosa o la otra. Así que en la próxima clase vamos a estar estudiando a Tomás de Iriarte, que es un escritor español que se dedicó a escribir fábulas infantiles y como vimos, esas enseñanzas sirven también para los adultos. Los espero en la próxima clase, que es las fábulas de Tomás de Iriarte, son muy interesantes. Los espero. Gracias.